10 horas a la semana dedica el profesor Miguel Ángel Fuentes Fallas de la sede de Guanacaste para trabajar en diferentes espacios de recreación con un grupo de entusiastas adultos mayores que reconocen la importancia de que la UCR los tome en cuenta para este tipo de actividades que mejoran su salud. Este es el cumplimiento que tiene Acción Social, trabajar para la comunidad del lugar donde está. Y entonces la UCR está aquí en Liberia y ellos se expanden no solamente en adultos mayores, también tienen niños que están aprendiendo a nadar, tienen niños que están haciendo fútbol y estamos viendo a ver cómo metemos niños para dar también karate a los niños. Y entonces para meternos todos los adultos mayores, meter todas las poblaciones, que se pueda, siempre y cuando se pueda. Y una de las fundadoras del grupo, con 94 años de edad, rescata el significado de este proyecto para quienes ya transitan por el camino de la tercera edad. Doña Argemira es un vivo ejemplo de lo que la actividad y la convivencia pueden posibilitar para estas personas. Nací en 1922, un 10 de noviembre, tengo 94 años. Fui la de las personas que inició con el profesor Guillermo Zamora de la U, la invitación para trabajar en la UCR. Ahí comenzamos siete señoras y comenzó el grupo en el año 1999. Es decir que tenemos un tiempito de estar ahí. Y verdaderamente yo a la U, para mí la U es algo especial. Nos da salud y tenemos la oportunidad como esta, de estar como quien dice, de tú a tú con los miembros de la universidad. Y para mí es un orgullo. La UCR ha sabido valorar a nuestros ciudadanos de la tercera edad y estos reconocen los beneficios que la U ha traído a sus vidas. La universidad nos ha dotado de muchas cosas ahí en la sede y después que nos ayuda con paseos, nos da el dinero para los buses y un poco de cosas nos regala la universidad, que es muy bueno para nosotros. Con este tipo de proyectos, la UCR reafirma su compromiso de 77 años con las diferentes comunidades y los diferentes actores sociales del país. ¡Suscríbete al canal!